no ha cambiado demasiado muchísimo me ha dado oportunidad de conocer nuevos lugares y tener dijéramos tener una salud impresionante este me ha cambiado en todos los ámbitos económicos estar más con mi familia disfrutar más inclusive los días el estrés totalmente cero estrés y pues me ha cambiado totalmente el simple hecho de poder pasar una tarde con la familia poder salir con ellos a dar la vuelta tener tiempo para los hijos es ha sido totalmente algo extraordinario algo que antes no lo podía tener y tiene yo muchos problemas de tanto de salud como de economía y pues muy muy difícilmente podría yo disfrutar a los hijos a la familia una tarde